Buenas a todos, menos a uno aquí Padrino, estamos en otro pequeño tutorial para todos esos reclutas que entran nuevo al clan También informo de que esto puede servir para los distintos clanes que haya y que tengan el sistema igual o similar Es el cómo descargar los mods y cómo pasarlos muy 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 pero que muy fácil al launcher haciendo simplemente dos clics Bueno, entramos en la página web del clan, nos vamos a ir a miembros, simplemente ponemos el ratón encima Nos saldrá esta lista y nos ponemos en mods, vamos a mods, bajamos un poquito y aquí están todos los packs de mods que tenemos Luego aquí están los opcionales, bueno, vamos a descargar por ejemplo el de Vietnam, le damos un clic, se nos abrirá una ventana Y aquí es donde la gente se suele perder un poco, esto ni yo mismo sé qué cojones significa, será un código para quien no entienda el arma Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es esta pestañita, le damos descargar y se nos descarga un HTML Vale, esta HTML simplemente desde aquí mismo, si no vais a la carpeta de descarga donde la tengáis descargado Pero bueno, yo lo cojo desde aquí, simplemente arrastro y bueno, antes que nada voy a mostraros como que no tengo ningún perfil de Vietnam Vale, simplemente tengo esto de aquí Pues bueno, ahora vais a ver como automáticamente se me crea el perfil de Vietnam Vale, yo ahora le doy un clic y se cargan solo y exclusivamente los mods de este pack de Vietnam Vale, es muy 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 simple, es que no tiene más Vale, es tan simple como darle dos clics, simplemente descargar, arrastrarlo al launcher Y al launcher, si no tienes los mods descargados, pues te va a pedir descargarlo, suscribirte y tal Bueno, yo como los tengo todos descargados, pues simplemente me ha creado el perfil Vale, pero es simplemente eso Así que nada, esto es otra pequeña guía para todas esas personas nuevas que entran al clan Y que tienen este tipo de problemas Vale, ya os digo que esto también puede servir para todos esos clanes O todas esas personas que tengan un sistema igual o parecido Al que tenemos en nuestro clan Y nada, espero que funcione Vale, cualquier duda y demás, ya sabéis, en la caja de comentarios Así que nada, me despido, espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Chao, chao